¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bien, voy a hacerte una sugerencia. Trabaja en Ragazzi mañana como lo hiciste hoy. No fue una sugerencia. Más bien fue una orden. Está bien, pero ¿por qué? Vas a mirar si ese hombre extraño, del que me hablaste, vuelve a Ragazzi de nuevo. Me ordenó que le informara sobre el tipo del que le hablé. En realidad, ya sé con quién estaba hablando. Me sentí culpable por ocultárselo a Yuri. Me vio preocupada y parecía tener una idea equivocada. Está bien, te voy a pagar por ello. Te pagaré una cantidad decente debido a que harás el trabajo sucio del bar. ¿Pagar? ¿Estás seguro? Esta oferta me ha salvado. Incluso si es solo una vez, me ayudaría mucho. Sí, te pagaré. Él parecía estar confundido por mi emoción. En realidad, a pesar de que te pedí quedarme aquí, no creo tener el suficiente dinero como para pagar el alquiler, pero creo que estará bien si puedo recibir pago. Él me miró seriamente. Él me miró seriamente. Tú... Iris extraña. Pues anda que no le quedaste pobre. ¿Yo? Las mujeres tratan de hacer que los hombres paguen por el alquiler y no quieren hacer trabajos sucios. No me gusta que los hombres paguen todo. ¿Te gustan los trabajos sucios? Tú trabajaste en el grupo de vigilancia. Por eso debes de tener algo de dinero, ¿verdad? En el grupo de vigilancia me servían comida de forma gratuita. Básicamente no tenían necesidad de pagar el costo de vida cuando yo vivía allí. Las personas en el grupo de vigilancia ahorran mucho dinero mientras se quedan en aquellos lugares. Bueno, cuando veía a los niños más pequeños llorando, no podía dejar de comprarles dulces para ellos. Me reí. No, me digas. ¿Tú no tienes nada de dinero? Vale, vamos, a ver, tenemos dos opciones, pero prefiero darle la de aquí abajo, que queda como un poco mejor, ¿no? Tengo un poco guardado, así que está bien. Me miró como si él no tuviera tiempo para hablar de ello. Tú no tienes que pagar alquiler aquí. ¿Eh? Pero eso no es justo, y no me gusta eso. Trabaja si no tienes dinero. Bien, si tú vives aquí sin pagar alquiler, realizarás las tareas del hogar a la perfección. ¿Es eso lo que va a pasar? Me parece que este lo que quiere es entretenernos, para que no lo molestemos mientras él investiga, pero bueno, eso es mi parecer. Simplemente guarda el dinero para ti, no lo gastes todo en… necesidades. ¿Qué? Empezó a mostrarme todo el apartamento antes de que pudiera responder. Parecía que la discusión sobre el dinero se había acabado. Unos días más tarde, todo iba bien al vivir con él, sin embargo, comencé a preguntarme… ¿Cuándo iniciábamos nuestro trabajo para espiar a Alan? Mientras hacía las tareas del hogar, él fue a algún lugar por su cuenta. Yo quise ir con él como su pareja, pero… Si quieres puedes hacerlo, pero estás segura de que tendrás tiempo suficiente para hacer las tareas del hogar a la perfección. No, si ya te digo que este lo que quiere es entretenernos y que no lo molestemos, ya está. Él sabía mis puntos débiles. Él es detallista, así que tuve que limpiar cada rincón. Él tenía tres comidas al día en su casa, por eso tuve que preparar eso también. Además, él todos los días ejercitaba en la sala de entrenamiento de su casa. Tenía un montón para lavar todos los días. Hay mucho trabajo en casa. Pero él había estado haciendo todo eso por sí solo antes, así que no podía quejarme de ello. Cuando oscurece, nosotros vamos a trabajar a Ragasse. Yuri regresa en medio de la noche y yo termino el quehacer antes de que él llegue a casa. Después de llegar a Ragasse, él se va a rondar los otros bares y yo continúo trabajando en Ragasse. En pocas palabras, lo hacemos todo por separado, excepto en Ragasse y en casa. No hemos hecho nada con respecto a Alan todavía. Me preocupa un poco que la sede se enoje con nosotros. Como ya había estado trabajando en Ragasse, me he dado cuenta de que muchas de las chicas no son miembros de Akagutsu. Es inesperado porque he oído que la mayoría de los trabajadores en este bar eran de Akagutsu. Aproximadamente la mitad de las chicas que desean entrevistarse son de Akagutsu, pero muchas de las chicas de Akagutsu siguen desapareciendo. En los últimos días, dos mujeres de Akagutsu que yo conocía desaparecieron. Una de ellas era Bianca. No me di cuenta de que ella quería dejar de trabajar aquí, así que me entristecí. Un día, mientras Yuri estaba fuera, un día, cerca del mediodía, sonó mi teléfono. Desde que habíamos comenzado a vigilar entre nosotros, yo comencé a utilizar cada vez menos mi teléfono. Yo no tenía idea quién vigilaba a quién y también tuve que ocultar a quién observaba. No tuve otra acción más que no tener mucho contacto con los demás. Me pregunto quién me está llamando. La luz parpadea en la pantalla. Tuve un mal presentimiento. ¿Hola? Arlequina. Era una voz que no conocía. Disculpe, ¿quién está hablando? Estás en la sede de Borgiano. ¿Puedes salir ahora? ¿Qué? ¿La sede? En primer lugar, no pude dejar de pensar que yo no había estado espiando a Alan en absoluto. ¿Qué debo hacer? Yuri no está aquí tampoco. Me pregunto si tendré problemas si no voy. A ver, podemos pensar profundamente y responder tarde. Decir que Yuri ha salido. Disculpe, hoy tengo cosas que hacer, por eso no puedo. A ver, es que es complicado, ¿vale? Porque si son los jefes, por decirlo de alguna forma, decirles que hoy no puedo, piensa profundamente la respuesta y responde tarde. Disculpe, Arlequina, ¿puede oírme? Ah, sí, puedo escucharle, pero por el momento… Puede venir sola. Ella me dijo brevemente, ¿estará bien ir sola? Le he dicho que está bien. Ella sonaba irritada y me dijo que fuera a un café en el parque. No podía hacer nada, así que fui al café sola. Ese café daba a la calle y yo estaba sentada en la parte interior de la cafetería. Era Marubajo, la esposa del jefe de Akagutsu, quien me estaba esperando. No puede ser. No esperaba que se tratara de una figura tan importante y yo estaba muy confundida. ¿Qué he estado esperando? La hermosa Marubajo sonrió ampliamente. La había visto antes algunas veces, pero nunca había hablado con ella antes. Yo nunca había oído su voz hasta ahora. Ella fue una figura muy importante para mí. Por favor, siéntate. Me senté en el asiento que me indicó. De alguna manera, terminamos hablando de la sospecha de traición por parte de Yuri. He recibido informes de que un hombre extraño viene al bar y de Yuri. Además, he oído que Yuri actúa por su cuenta en las tardes. Ella me explicó por qué Yuri era sospechoso de espionaje en Akagutsu. Parece posible que alguien que no conoce la situación haya sospechado fácilmente de Yuri. Y descubrimos que su hermano ha desaparecido. Es miembro de Akagutsu. ¿Qué? ¿Ahora lo entiendes? Él debe de ser el topo. No puede ser posible. Hace tiempo pude haberle creído. Pero sé qué clase de personas Yuri. Él es antisocial y habla poco. Pero yo estoy segura de que es una persona amable. No quiero creerlo. Tú no necesitas saber nada. Pero cuando su juicio inicie, vas a tener evidencia de la situación. ¿Entiendes? Una prueba. Eso me puso nerviosa. Sí. No le digas a nadie que nos encontramos hoy. Y por supuesto, Yuri, no debes saber acerca de esto. ¿De acuerdo? Por favor, coopera conmigo si no quieres arruinar el plan. Ella me hizo volver a casa para ocultar que había salido. Al día siguiente, Yuri salió como de costumbre por la tarde. Pero esta vez lo seguí. Esto va a estar bien. Si tan solo pudiera averiguar lo que está haciendo por la tarde, realmente quería eliminar mis dudas sobre él. Continuará. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, quiero daros las gracias por vuestro apoyo. Y bueno, me gustaría pediros que si os ha gustado, pues compartáis el vídeo y le deis a like, lo cual es importante, por favor. Más que nada lo digo porque últimamente YouTube no comparte nada. O sea, no sé qué pasa, pero esto está muy mal. De verdad, es como si se hubiera roto YouTube o algo así. No sé, está muy raro, pero bueno. Una vez dicho esto, como siempre, pues quiero mandaros un gran saludo y un gran abrazo a todos vosotros. En especial a María López, Espe Kawai, Yuka Minase, Ley Díaz, Jenny Morales, Ana Castaño, Jamín, Guevara, Andrómeda Monte, Winnie V, Giovanna Miranda, Sofía Barilati, y en especial a todos aquellos que estáis viendo ahora mismo, esta serie en este canal. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, espero que hoy os haya gustado este capítulo. La verdad que está interesante. Ya veremos qué hace Yuri. Ya veremos. Lo averiguaremos poco a poco. El martes que viene continuaremos con Amor en la mafia. Os lo digo más o menos para que sepáis ya cuándo va a ir esta serie definitivamente. Será los martes. Y bueno, iremos siguiendo poco a poco esta historia. Y veremos a ver qué ocurre. Así que... ¡Hasta el martes que viene! ¡Hasta el martes que viene! ¡Hasta el martes! ¡Hasta el martes que viene!